Díganme por favor que no es un caso más de desgaste innecesario dental. Vean qué dientes tan hermosos tiene esta chica. Se los daba bien y ve... ¡Genial! Por fin, venga. Un caso donde van a arreglar la mordida perfectamente bien indicado. Miren qué bonitos caninos, qué bonitos brackets. El diente de abajo se ve medio raro, pero bueno, supongo que pensarán en algo después. Se botó un bracket, es normal. Si ese diente yo creo que va para afuera, éndele. Ya se lo quitaron, le van a poner un implante. Está a punto de quedar muy bien. Miren qué bonitos dientes, qué bonito display tiene. ¡Wow! Increíbles dientes, solo un blanqueamiento y... ¿Qué? ¿Qué hicieron?